de la política, de la actualidad y por supuesto de la economía, porque vamos a charlar con Javier Milei, a quien le agradezco estos minutos que estuvo esperándonos en línea. Ya lo conocés, Javier es economista, es escritor, es docente, es político, porque ahora está en la Cámara de Diputados, y es conferencista. Es licenciado en Economía y tiene varios posgrados y muy amablemente, siempre lo convocamos aquí en el arranque, desde hace años, y la verdad que eso me encanta de Javier, porque Javier no se olvida de la gente que lo empezó a entrevistar en Internet hace muchos años, más allá que ahora es un gran star de la televisión. Hola Javier, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Leky te saluda. ¿Qué tal Maxi? Un gusto enorme hablar contigo. ¿Cómo andás vos? Muy bien, por suerte muy bien. Mucho trabajo, ¿no? Sí, 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 se nota mi garganta. Sí, sí, totalmente. Pero también vos tenés un trabajo que lo dijiste en campaña, vos querías llevar adelante una educación, ¿no? De muchas cosas, entre ellas las ideas liberales, empezar a cambiar la cabeza a la gente, y eso te obliga a hablar, te obliga a salir a los medios, más allá de tu labor como diputado nacional. Bueno, es lo que nosotros definimos en algún sentido la batalla cultural, y creo que de algún modo lo estamos logrando, y estamos llevando las ideas de la libertad, no solo, digamos, en Argentina, lo estamos llevando a todos lados, y creo que este proceso está funcionando, digo, razonablemente bien. Bueno, hablando de eso que están llevando a todo el mundo, tuviste hace un tiempo una charla con Gloria Álvarez, a través de las redes sociales, que batió récord, una clase de economía que tal vez fue la más escuchada del mundo, la más vista del mundo. Fue la clase más grande de la historia de la humanidad, porque nosotros, para batir el récord mundial, nos pusieron lo que era una clase en ese momento, que era la más vista, que tenía 3.000 personas en línea, el desafío era que tuviéramos algo más de 3.000 durante 20 minutos, y tuvimos 20.000 personas durante 80 minutos, o sea, una hora veinte, y en realidad no podemos saber si el número fue mayor, porque abarrotamos las dos salas de Zoom que nos dieron, o sea, Zoom solamente tiene 3 salas de 10.000 personas, y la gente de Zoom nos decía que nunca se había llenado ninguna, así que qué... Y nosotros saturamos dos, así es que no sabemos si efectivamente lo vieron más personas, pero digo, por lo menos podemos señalar que tuvimos 20.000 personas durante 80 minutos, así es que no solo que el número es siete veces más grande que lo que necesitábamos para el récord, sino que además en términos de duración de tiempo, es cuatro veces más, quiere decir que estamos con un logro que fue por lo menos 28 veces más grande. Javier, hablando de esta clase pública, también estás haciendo un aporte en la literatura, porque escribiste tu libro El Camino del Libertario, que es uno de los más vendidos de Argentina, un éxito rotundo. Sí, la verdad es que estamos contentos, o sea, estamos liderando el segmento de no ficción, y eso lo logramos en una semana, y estamos oscilando entre el tercer y quinto puesto a nivel total. Lo que pasa es que ahí hay que competir contra la ficción, y eso ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, a pesar de que el libro todavía no debe tener dos semanas. Además, sé que estás muy interesado en la conformación de las ideas libertarias en todos los rincones de la Argentina. ¿Cómo va ese armado de cara al 2023? Porque sé que tienen toda la intención de presentar candidatos en la mayor cantidad de provincias posibles, y en la mayor cantidad de ciudades y pueblos de la Argentina. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, obviamente que ya tenemos varios partidos que están apoyando a nivel nacional, y después vamos haciendo estrategias a niveles locales, como para que además la expresión que llegue a las urnas por parte de la libertad de avanza, tenga fuerza en todos lados, para que podamos hacer una elección que sea verdaderamente competitiva, o sea, nosotros jugamos para ganar, o sea, por lo tanto estamos haciendo todo como para ganar, o sea, es así como estamos trabajando. Me imagino que las provincias, tal vez que sabemos que aportan un número importante, ya tendrás personas que te gustaría tener como referente, no sé, habla provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que se necesitan, digamos, un aluvión de votos ahí para apuntalar tu candidatura presidencial. ¿Amalia Granata en Santa Fe? Bueno, nosotros, de hecho, con Amalia tenemos una más que excelente relación, o sea, tenemos un muy buen vínculo, aparte, en varias discusiones estamos del mismo lado, y para mí Amalia es una persona, digamos que lo que la transformación que ella ha hecho de sí misma es verdaderamente admirable, es una persona de una gran inteligencia, de una vocación de trabajo enorme, de un espíritu emprendedor fuertísimo, y de unos valores morales que compartió plenamente, así es que, claramente que Amalia, o sea, digamos, o sea, tendría que estar dentro de la libertad de avanza. Porque viste que te preguntan mucho por Patricia Bullrich en Buenos Aires, pero la verdad que es un nombre fuerte también de hablar de una candidata asociada a vos como Amalia Granata. ¿Y en Córdoba? Bueno, digamos, lo estamos trabajando, o sea, esto es un proceso y uno tiene que trabajarlo, meditarlo, o sea, a veces hay que ser prudente con esto, porque, digamos, después termina generando desconciertos, o entonces hay que manejarlo con mucha prudencia. Vos fijate que, en general, los cierres de listas suelen ser tremendos, porque la gente se termina matando, y sin embargo eso en la libertad de avanza no pasó, porque básicamente yo puse un conjunto de restricciones y después les dejé la lapicera y que discutieran todos en la mesa, y nosotros vamos a seguir trabajando con esa mecánica, de modo tal que, porque si no, la suma de peticiones es inconsistente. En cambio, cuando vos los sentás a todos juntos, internalizan los límites del problema que está en cuestión. Entonces, tío, después de esa negociación, digamos, o sea, vos te queda claro que, bueno, conseguiste lo mejor que pudiste negociar, por decirlo de alguna manera. Negociar en el sentido positivo de la palabra, porque a veces... Entonces, vos fíjate que eso no generó problemas, o sea, así es que en ese sentido, a mí me parece que ese es el mecanismo para resolver este tipo de cuestiones, que es una cuestión, digamos, que se resuelve ordenadamente y sin crisis, digamos, o sea, digamos, sin que haya problemas, por decirlo de alguna manera. Sí, no los problemas internos que tiene el frente de todos, querés decir vos. No, es que, bueno, es que cada uno, pues no sé, digo, qué problemas tiene, porque ahí, digamos, está claro quién tiene la lapicera, entonces, y muchos, y todos saben que van atrás de esa pollera, entonces, no, no, yo no creo que a nadie se le va a ocurrir cuestionar, digamos, lo que diga el dedo de Cristina, o sea, pero es otro mecanismo de construcción, o sea, yo, en mi caso, prefiero que las partes se sienten y negocien entre ellos, o sea, y yo no interferir, o sea, porque me parece que es lo que mejor sale, o sea, entonces, después, todos quedan, digamos, más conformes relativamente en el agregado, por decirlo de alguna manera. Andrés Zapoc. Javier, te quería hacer una pregunta, pensando en tu posible candidatura en 2023 y también el Frente de Libertad Avanza a nivel nacional, ¿te pasó que son más personas de diferentes partidos políticos que sabiendo que está la propuesta de Libertad Avanza se volcaron hacia el liberalismo, o son personas que venían, como en tu caso, que venían de la economía, de otros rubros que se vuelcan a la política, más o menos a nivel nacional? ¿Cómo está haciendo esta medición? No, yo tengo la sensación de que es mucha gente que está despertando las ideas de la libertad, se sienten identificadas con el proyecto y por eso se suman. ¿Cómo está la relación políticamente hablando con José Luis Expert, otro de las personas que también le ha ido muy bien en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires? ¿Es algo que podemos vislumbrar como una unificación a nivel eleccionario para el 2023 o está muy lejos eso? Eso, digamos, yo creo que se va a ver con el correr del tiempo y qué estrategia decida se va a dar cada uno. O sea, en principio, digamos, o sea, si bien hay afinidad, a pesar, digamos, que tenemos distintas formas de mirar algunos problemas que son importantes, eso, digamos, va a terminar dependiendo de cómo sean esos movimientos. O sea, pero cuando uno lo ve, que parte de su armado está tan cerca de Juntos por el Cambio, bueno, a nosotros nos genera un poco de distancia, por decirlo de alguna manera. La última que te hacemos y abusando de tu tiempo. Estamos todos hablando de la inflación. Vos propusiste el tema de la dolarización como medida para cortar la inflación de cuajo. Y la preocupación que tienen algunos economistas, tal vez más cercanos al peronismo, es que eso pueda llegar a generar un problema grande respecto a lo que se produce en el país, algunos dicen asociándolo a la década del 90. ¿Qué le podés decir a eso si la dolarización es la solución a todos los problemas? A ver, yo marco la dolarización dentro de un conjunto de reformas estructurales, lo que llamo las reformas estructurales de primera generación, que tiene que ver con la reforma del Estado. Esto es una reforma del funcionamiento del Estado para bajar el gasto público, una reforma tributaria para poder bajar los impuestos, una flexibilización laboral hacia adelante, digamos, apertura de la economía. Y en todo ese marco aparece la reforma monetaria y financiera, donde en principio aquellos que lo comparan con los 90 es que no entienden, digamos, lo que estoy haciendo como propuesta, porque la reforma arranca con la reforma financiera, pasando el sistema de banca de encaje fraccionario a una banca Simon con libre competencia, o sea, banca libre, como etapa dos. Después hablo de competencia de monedas y lo que digo es que, la sensación que yo tengo es que los argentinos ya eligieron la moneda y es el dólar. O sea, pero digo, podría ser el dólar o podría ser cualquier moneda. O sea, lo que va a suceder es que vas a necesitar definir una moneda para poder liquidar el banco central. Es decir, donde el banco central se haga cargo de sus pasivos. O sea, en ese sentido, si la gente elige el dólar, quedaremos dolarizados, y si usa el flanco suizo, quedaremos en flanco suizos, o lo que fuera. Y si quieren el oro o el bitcoin, o el ethereum, digamos, a mí me da lo mismo. O sea, lo que yo no quiero es que el banco central sea el arma por el cual, digamos, los políticos no se estafan. O sea, a ver, la emisión monetaria es una estafa. ¿Sí? Entonces, y vos fijate que en los últimos dos años, por ejemplo, el fisco se financió 11 puntos del PBI. Entonces, eso es una estafa. Claro, obviamente que va a haber gente que defiende esa estafa porque es parte de la casta. Claro, yo no tengo dudas. O sea, hay gente que parece que consideran que robar está bien. Entonces, ahí, digamos, es una discusión moral. Javier, la verdad que te agradezco. Siempre estás cuando te convocamos. Es un verdadero placer. Y bueno, a seguir adelante. La verdad que sos uno de los tipos que ha peleado políticamente bien desde abajo. ¿Viste? Cuando dicen tenés que pelear de abajo en la política y nunca se pueden romper las estructuras de poder partidaria. Bueno, vos te hiciste un partido y ahí estás. Sos uno de los que más mide como candidato presidencial. Así que, ¿algo bien habrás hecho? Bueno, por lo menos el mercado no se está avalando. Claro, tal cual. Siempre. Gracias por estar presente en Radio Sónica. Te mando un abrazo enorme. Un placer enorme. Un abrazo. Un abrazo. Javier Milay, tal vez el que más mide como candidato presidencial en el 2023 acaba de pasar como siempre que lo convocamos aquí en El Arranque.